hola gente en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo personalizar mx linux con xfc o cualquier otra distribución linux que utilice este escritorio xfc para que se vea como windows xp vamos a modificar de una forma que van a ver paso a paso cómo va quedando necesitaremos tres archivos aquí podemos ver los tres archivos que necesitamos el icono de inicio los los iconos en los iconos y el tema es lo que vamos a necesitar y también mx linux viene con una aplicación que se llama twix que si su distribución no la trae tendrán que instalarla se llama twix yo no lo voy a explicar porque van a ver el nombre de la aplicación y ustedes la van a poder instalar normalmente porque está en los repos de la mayoría de las distros se llama twix bien entonces como decíamos necesitamos estos tres archivos y dirán cómo los consigo bien este icono ustedes no lo van a conseguir porque lo hice yo y yo lo voy a subir a un lugar donde ustedes lo podrán descargar y supongamos que ya tenemos este que lo han descargado del enlace que yo les dejé entonces nos hacen falta ahora estos dos los iconos y el tema o sea los temas porque son varios de windows xp yo les voy a mostrar en qué página ustedes pueden encontrar el tema de los iconos y los temas de windows xp bien vamos a ver aquí en el navegador ponen lo siguiente x fc tm windows xp y nos van a salir estas dos páginas el primero es el tema y el segundo los iconos entramos aquí esperamos y es bien fácil le dan a descargar aquí lo descargan lo descargan y como ven aquí el tema lo guardan yo no lo guardo porque ya lo tengo vuelven atrás vamos a los iconos y hacemos lo mismo lo mismo lo descargamos lo descargamos lo guardamos y aquí hacemos lo mismo estas son cosas fáciles que cualquier persona que utilice linux la sabe la sabe hacer bien es bien fácil supongamos que ya tenemos los tres archivos bien ahora vamos a la carpeta aquí nuestro directorio del usuario donde vamos a instalar el tema en la carpeta home directorio home y la carpeta del usuario aquí en esta raíz de ésta vamos a crear dos carpetas por aquí y por aquí ok una que sea punto de mes pueden ver les voy a mostrar punto de mes así punto de mes o sea de temas y eso si no la tienen lo más probable es que su distro la tenga si no la tienen por la crean y no hay problema porque xfc lo va a reconocer inmediatamente icons aquí también al menos al menos que tengan arts que creo que en arts ya cambia un poco y si hay que copiarlo en una carpeta que tiene en la en el directorio y usan pero bueno solo es cuestión de buscar dónde van los iconos en su distribución en la mayoría de las distribuciones basadas en debian o ubuntu es así como lo estoy mostrando y en fedora también es así entonces creamos otra carpeta dijimos que creamos una que se llamara punto de mes y otra punto y conoz bien punto y conoz yo les muestro para que vean cómo es el nombre punto y conoz y supongamos que ya tenemos las dos carpetas creadas bien ahora procederemos a descomprimir el tema el tema lo extraemos aquí los iconos y bien tendremos dos carpetas así abrimos esta vemos que es la de los temas abrimos esta que es la de los iconos bien aquí podemos aquí podemos de una vez entrar está dentro de esta bien si quieren no lo hacen así pueden poner el icono en la carpeta que quieran pero es lo más recomendable para que no esté por ahí rodando el icono y bien entonces tenemos estas dos esta es la de los temas los agarramos lo copiamos y lo pegamos en la carpeta punto temas como ven que yo lo tengo así todos todos yo los pego para que ustedes vean como se van copiando todos los temas de windows xp hay bien ya tenemos los temas ahora los iconos solamente en vez de entrar aquí y copiar todos solamente en vez de entrar aquí y copiar todos esta la copiamos directamente directamente a iconos como pueden ver aquí como está ahí la pegan ahí se pegó y listo ahora yo voy a copiar el icono aquí lo voy a pegar aquí para que esté ahí el icono ok ya tenemos todo copiado donde va bien ahora que vamos a hacer ahora vamos aquí a inicio en settings vamos a buscar a apariencia pero aquí no tuve que buscarlo apariencia estamos en apariencia y vamos hacia abajo podemos ver que ahora nos aparecerán los temas de windows xp ponemos luna y como podemos ver ya va cambiando pero aún queda mucho mucho por hacer bien entonces ahora en iconos como ya copiamos los iconos vamos a iconos y vamos aquí seleccionamos windows xp ven como cambian los iconos automáticamente ya estamos cambiando estamos cambiando estamos cambiando listo ahora falta algo muy importante vamos aquí vamos buscamos la aplicación que se llama twix que no la veo pero vamos a buscar mx tools mx tools que es la aplicación de mx mx y vamos aquí a twix que es la aplicación que le digo que tienen que instalar twix abren y aquí vamos a modificar el panel vamos a ponerle aquí que se ponga debajo ponemos aquí lo marcamos aquí y aquí lo ponemos por un pago debajo que si está en español aplicamos y se habrá movido nuestro panel hacia abajo bien ahora falta otra cosa aquí mismo en esta misma aplicación damos en windows manager y vamos a buscar windows xp luna y automáticamente verán cómo se cambia la parte de arriba la parte de acá arriba la parte de acá arriba como ven estaba así y cuando le dimos cambio así bien ya tenemos esto listo está bien esto lo podemos quitar lo quitamos eso de los menús esto lo dejamos así por el momento ahora falta algo te dirán pero que falta vamos a abrir miren las carpetas como se ven así va quedando nuestro linux xp bien entonces falta lo del icono y del menú como ven pueden ver cómo se ve el menú aquí se parece un poco pero ese no me gusta mucho yo voy al panel lo eliminó y agrego el otro añadir un nuevo elemento vuelvo y muestro clic derecho aquí panel add new item o añadir nuevo elemento y aquí application menu menú de aplicación lo añadimos aparece aquí le damos clic derecho y le damos a mover y lo ponemos aquí bien ahora damos clic derecho vamos a darle clic primero aquí pueden ver cómo va quedando bien bien clic derecho propiedades quitamos esto de que no salga el título quitamos esto ya no sale el título que dice aplicaciones damos aquí clic en el icono esperamos que se abra la carpeta y aquí arriba aquí arriba damos clic aquí le tuve que dar otra vez y vamos hasta abajo imagen files o sea archivos de imágenes y ya aquí podemos ver que hay iconos o pueden ver el de debian también yo voy a buscar el de xp para que se vea más original lo buscamos en el escritorio o donde lo hayan copiado xp pro donde lo hayan copiado puede ser en home home aquí no se ven los ocultos todo eso hay que tener cuidado con eso no se ven los directorios ocultos pero bueno acudamos del escritorio o donde lo hayamos puesto y como ven ha cambiado aquí abajo ha cambiado no sé por qué esto aquí aún no ha cambiado pero lo más probable es que cambie cuando se reinicie vamos a ver panel preferencias apariencia ok le ponemos aquí para que cambie y coja el del tema que tiene escoja el del tema que tiene bien creo que eso era todo como pueden ver quedó muy bien se ve muy 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 windows xp se ve increíble se ve increíble esto lo podemos hacer como un poco más grande ahora sí queda mejor y bien eso es todo espero que les guste el vídeo que les haya gustado si te gustan mis vídeos dale like comparte y suscríbete no está de más suscribirse ya ustedes saben y hasta la próxima